En Chica en sabor original, disfruta de pollo broste y asado, plato saludable y menú. Atendemos de 9 y 30 de la mañana a 10 de la noche en el Llano de Bolívar, al frente del Centro de Salud en Santa Fe de Antioquia. Esta es la carretera de la vereda kilómetro 2 y estamos así sin alumbrado público desde el día sábado y no solo son estas lámparas, de aquí hasta las matas de Guadva solamente se han funcionado tres lámparas. Y hasta las matas de Guadva donde el señor quiere adquirir las lavadoras y las otras también están todas apagadas. Hacemos este video para, antes de caer en cuenta, a la administración o a los entes encargados del alumbrado público para que sean tan amables y no lo pueden arreglar. Debido a que se presentó este daño y la cama baja daño todo el cable, porque el cable quedó pisado, todos los carros que pasaban lo pisaron, solamente se reportó el daño el día de ayer, pudimos ir a verificar. En el transcurso de esta semana hicimos ya la petición de toda la herramienta y el material que se necesita, estaremos dando solución a este tema.